hola bienvenidos a mi canal cocinando y más con lluvia muchas gracias por acompañarme a un vídeo más de cocina oiga déjenme le comparto otra recetilla este esta receta a mí me encanta hay un restaurante acá en los united es que me gusta mucho ir porque venden esa gelatina esa es mi receta una gelatina pero haga de cuenta este ya había tratado mucho de buscar esa receta y no la encontraba hombre este hasta que le encontré pero es una receta de los años 50's que en aquellos tiempos se supone que se hacía mucho esta receta y la vine en contra con gente mayor gente ya de edad avanzada que la hacen esta receta hizo una receta este de gelatina pero con otras cosillas que le vamos a agregar y sale bien rica a mí me gusta ir a ese restaurante porque nomás ahí he visto que la venden esa este y se supone que esta esta receta como les digo es una receta muy viejita este pero está riquísima déjenme se la comparto vamos a empezar mire vamos a estar necesitando un paquetito de gelatina de esta de limón y esta es de 120 gramos de 120 gramos vamos a estar necesitando una lata de piña pero es esta la piña la que viene como machacadita de esta y vamos a estar necesitando también una lata de leche evaporada una lata acuérdese dos tacitas de agua bien calientita no es al gusto yo aquí tengo una taza vamos a estar necesitando también el queso cottage ese es una una latita esas de queso cottage y vamos a estar necesitando se le va a hacer raro pero aunque usted no lo crea sale bien rica porque esto le da mucho sabor así como cremosito y es mayonesa si nomás le vamos a echar media media copita de mayonesa y pues vamos a empezar porque esto es bien fácil miren una vasija en la que usted tenga vamos a agregar las dos tacitas de agua caliente tiene que estar calientita acuérdese para que se pueda disolver la gelatina yo tengo de esta marca pero usted puede usar la que usted quiera nomás leale las instrucciones y aquí vamos a agregar lo que es la gelatina de limón y con el globo batidor le vamos a mezclar a que se disuelva bien que no queden bolitas acuérdese se tiene que disolver bien mire qué bonito color bien bonito que quedó este color mezclarle bien mezcladito que se deshaga toda por completo y aquí sin dejar de mezclar ya cuando hayan pasado unos tres minutitos más o menos que se haya disuelto bien ya que usted ya no le vea bolitas tiene que moverle hasta que se disuelva completamente y aquí vamos a agregar lo que es la leche evaporada pero se la va a ir poniendo despacito y sin dejar de mezclar sin dejar de mezclar y mezclándole para que se integre bien y aquí le vamos a agregar también lo que es la mayonesa lo que es la mayonesa toda es media tacita acuérdese media tacita se supone que esto es para que le de un sabor más rico pero más cremoso para que quede más cremoso esto y pues a seguirle mezclando para que se integre bien la mayonesa si supiera cómo sabe este este postre a mí me encanta y nomás voy ahí porque ahí nada más lo he visto que lo venden en ese restaurante este y pues hasta apenas tengo mucho tiempo tratando de buscar esa receta pero por fin la encontré y mire se las voy a compartir porque a mí me encanta y pues esto vamos a reservarlo en un ladito y acá en otra vasijita vamos a estar agregando lo que es el botecito del queso cottage todo vamos a agregarlo todo completamente y aquí vamos a agregar lo que es la lata de piña toda por completo la latita de piña cuando usted lo pruebe este postre ay no que bárbara sabe bien rico sigue así con la piña y el queso ese huele tan rico sabe tan rico yo he visto mucha gente ahí le va un tip yo he visto mucha gente que esto así se lo come así con galletitas con galletitas le echa esto ay no le sabe riquísimo mire ya se me hace el agua a la boca también está el postre y mire aquí en este punto le vamos a agregar la nuez aquí es al gusto acuérdese si usted quiere más no es pues échele más y si no pues así está mero así mero está bien mire vamos a agregarle toda la nuez toda la nuez por completo si quiere pedacitos grandes está bien si quiere pedacitos más chiquitos pues nomás cortelo pero ay no que rico huele y este es un postre que la gente mayor lo prepara mucho todavía porque decía una señora no yo me acuerdo en aquellos años unas gringuitas que son donde yo vi estas recetas la gente de acá de los United este que lo prepara dice no yo me acuerdo que mi mamá mi abuelita lo preparaba este y desde entonces dije si cuantos años ha durado esta receta bueno prosigamos mire aquí ya cuando tengamos esta mezcla lo que nos queda es ir agregando lo que es la gelatina que teníamos la mezcla que tenemos pero la tenemos que ir despacito y moviéndole para que se vaya integrando despacito hasta que se vaya integrando todo por completo ay que rico que rico huele esto ay no que bárbara y pues a seguirle mezclando para que se integre todo por completo ay no que bárbara ay huele riquísimo y aquí en este punto acuérdese lo que le he dicho usted pruébelo en este punto ya cuando tenga todo mezcladito pruébelo y aquí en este punto acuérdese lo que le he dicho usted pruébelo usted pruébelo porque si usted dice ay le falta azúcar pues échele poquita y que diga no pues ya está bien o pues así déjelo entonces porque hay gente que le gusta más azucarado que otra persona a mi no me gusta tan dulce todo dulce me gusta normalito pero no tan dulce para mi está perfecto pero usted pruébelo y le puede echar un poquito más de azúcar y este no es necesario que lo pase un molde así como está como lo haya mezclado lleves solo a la hielera y se tiene que cuajar este postre no queda tan firme como una gelatina regular por todo lo que le agregamos y debe estar un poquito aguadito no tanto pero si más o menos este pero vamos a llevarlo a refrigerar este acuérdense que no sé cuántas horas porque todas las hieleras son diferentes todos los refrigeradores son diferentes pero ya cuando esté firme más o menitos que yo la vea que ya este espeso pues yo se las enseño y después de cuatro horas cuatro horas en la hielera y mire te acuerdas que no le echamos aceite y mire como se va resbalando solita mire y hubo yo no la pensaba desmoldar dije no así mero pues que así la partimos pero mire solita se va resbalando esto nos va a dar chanza de desmoldarla bien fácil pero mire que bonita pues vamos a desmoldarla ya que se se despegó solita mire que bárbara y pues nada más es el mismo proceso echarle poquita agua al plato poner el plato agarrar bien su gelatina que no se le vaya a voltear y mire usted eso mire que bonita se desmoldó bien fácil no me imaginé yo que se iba a desmoldar tan rápido pero mire usted que bonita todos los pedacitos de queso y la nuez le quedó todo a por arriba pero ahorita vamos a partir para que la vea ay no que bonita que rica se ve y acuérdese el cuchillo mojadito para que se parta más fácil y yo siempre sirviéndome los pedazotes bien grandotes que bárbara me la quiero acabar toda en un ratito y así es como nos quedó la gelatina ay que bonita mire con toda la nuez abajo se le ven los pedacitos de piña los pedacitos de queso y que bonita y que rica se ve no hombre que bárbara ni modo ya no iré al restaurante a comer no ese restaurante tiene muy rica comida pero yo sobre todo iba por este postre porque a mi me encanta pero tardé tanto para encontrar esta receta este que ahora que la encontré pues se las quise compartir porque está riquísima esta esta gelatina y pues que más nos queda pues probarla a ver como nos queda pues bien buena pues como más no hombre que bárbara que bruta sabe riquísima sabe igualita no me imaginé que iba a salir ay no igualita ni crea que porque le echamos la mayonesa va a saber a mayonesa le da un sabor como bien cremoso bien rico los pedacitos de queso se le sienten riquísimo ay no hombre que bárbara que bruta bien delicioso que quedó esto ay no que bárbara espero y se animen a prepararla hombre está bien fácil de preparar no tiene muchos ingredientes ay no bien rica que queda bien rica anímense a prepararla hombre no se te olvide darle like compartir este video suscribirte a mi canal y activar la campanita para cuando yo suba otro video que el youtube te lo notifique muchas gracias bye bye ¡Gracias!